Gracias por darte la oportunidad de aprender algo más el día de hoy. El día de hoy hablaremos sobre el mediastino. El mediastino se ubica en la cavidad torácica, es decir, todas las estructuras anatómicas que se encuentran dentro de la caja o jaula torácica. Esta jaula torácica que es nuestro escudo que protege a nuestros órganos vitales. Pero ahora enfoquémonos en el mediastino. Y pues tú ya sabes que el mediastino es un espacio. Es un espacio que está ubicado entre ciertas estructuras anatómicas. ¿Cuáles son? Bueno, yo te voy a decir que el mediastino es un espacio ubicado detrás del esternón, delante de la columna vertebral, por encima del diafragma tóraco-abdominal, tóraco de tórax, abdominal de abdomen. Bien, diafragma tóraco-abdominal quiere decir el diafragma que divide el tórax del abdomen. Y pues el mediastino también se encuentra debajo del diafragma cérvico-torácico. Muy bien. Algo importante que te tengo que decir a continuación es que el mediastino se va a dividir en un mediastino superior y en un mediastino inferior. Pero, ¿cómo así se divide el mediastino? Esto debido a que se traza un plano horizontal que va desde el ángulo del loguis. El ángulo del loguis o ángulo external es la articulación manubrio-esternal, ¿no? Que se encuentra en el esternón. Entonces, nosotros decimos que a partir del ángulo del loguis se traza un plano horizontal que va hacia dónde? Que va hacia el borde inferior de la vértebra torácica número 4. Entonces, este plano horizontal tiene un nombre. Es el plano externo-vertebral. Porque va desde una parte del esternón hacia una parte de la columna vertebral. Entonces, podemos decir que el plano externo-vertebral divide al mediastino en un mediastino superior y en un mediastino inferior. ¿Qué más podemos decir? Bueno, podemos decir lo siguiente. El mediastino inferior a su vez se divide en tres sectores. Estos son los sectores. El sector anterior, que es el de moradito. Que vamos a ver que el sector anterior se encuentra por detrás del cuerpo vertebral, que es todo esto. Y también se encuentra delante del saco pericárdico, del pericardio. El sector medio, es este, el de verdecito, que contiene al saco pericárdico y por ende también al corazón. Y el sector posterior, que es el de naranjita, que se encuentra detrás del saco pericárdico y delante de quién? Delante de la columna vertebral. ¡Gracias! ¡Gracias!